Dale, dale El hombre que no se sabe estacionar Eso lo que esta haciendo es un boquete Estamos agarrando la tierra con el carro Ya esta ahi Es algo mas que meterle manca No esta patinando Eso hizo un boquete ahora hasta que empezo a subir A la hora ya se voy a ir Dale No, no, no Esta es un manito de partero asi Esta es un manito de partero asi Este carro es que todo lo hace Por la mano Y partero en la calle Mira para que anda Como ha hecho eso Ahí tu madre le dice que siembre flores Por lo menos la goma se limpia un poquito Tiene tracción ¡Suscríbete!